Son las 9 y 5, ya estamos entrando a la recta final del programa y vamos a establecer una comunicación. A continuación, ya es un gran amigo de la casa del programa. Le tenemos a Fernando Sacón, el psicólogo que ya nos está escuchando. Así que, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en la mañana de cada día. Estamos con Gisela Cacetay, estamos también con Aníbal Espínola. Y bueno, hablar un poquitito de esta situación que se vive con respecto a la cuarentena. Una cuarentena que puede llegar a ser extendida, dicho sea de paso, y tendríamos que estar más tiempo dentro de la casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente te escuchamos. Gracias por acompañarnos hoy de una manera más virtual, porque evidentemente esto tenemos que afrontarlo así, evitar en este caso la aglomeración de personas. Así que te agradecemos por esta comunicación. No, no, por favor, un gusto. Ya acostumbrados a manejarnos de esta manera. Así que no tenemos demasiada opción. Yo tendría que estar allá por Asunción hace rato, pero bueno, dadas las circunstancias no pudimos viajar. Sí, se entiende perfectamente. Bueno, nosotros acá estamos con una preocupación más que nada por una cuestión de que si se llega a extender la cuarentena aquí en nuestro país, iría hasta fin de mes. Y bueno, ¿cómo podríamos llegar a afrontar este tema? Porque estamos en la casa, estamos todo el día ahí. ¿Cómo poder manejar este tema de la salud y el comportamiento dentro de una casa tanto tiempo, verdad? Sí, fue notable cómo se fue dando todo. Yo hace un ratito, ustedes deben haber escuchado el chiste ese que decía, ahora cuando termine la cuarentena me voy a tomar unos días de descanso, ¿no? Es un chiste de tantos que anduvieron circulando por ahí, por las redes. Eso habla de cómo en un principio, ante lo desconocido, hacemos catarsis a través del humor, ¿no? Había lleno de memes por las redes, tomándose de alguna manera en chiste lo que sucedía, ¿no? Esto tiene que ver con una manera de calmar la angustia ante lo desconocido que tenemos que enfrentar. Después, con el tiempo, y a medida que íbamos viendo los programas de televisión, las redes, lo que sucedía en otros países, fue como que la realidad se impone y fuimos tomándolo con la seriedad que esto merece. Y bueno, ahí es cuando uno se empieza a enfrentar con esa angustia que ya pasa a ser en realidad algo más conocido, ¿no? Que están encerrados, la posibilidad de no ver a tus seres queridos, a tus amigos, a la labor cotidiana, no saber si hay gente que no la vas a ver o la vas a ver por última vez. Y todas esas cosas que uno inconscientemente se pregunta, ¿no? Que tienen que ver con esto, con la angustia que ocasiona ansiedad, que es lo mismo, la angustia y la ansiedad, que es adelantarse a cosas que no sucedieron, pero pueden suceder, o el encontrarse con la familia, que uno tal vez está trabajando, no la ve todo el día, y se encuentra con los hijos en la casa que no van a la escuela, o con la mujer con la que está acostumbrada a verla unas horas por día. Y, bueno, cambiar la forma de laburar, de trabajar y todas estas cosas que, bueno, te ocasionan enfrentarte con algo que tiene que ver con el reinventarse. Hay que reinventarse y empezar de nuevo con una nueva forma, una nueva forma de afrontar las cosas, ¿no? Yo siempre digo, esto está muy relacionado con... El otro día estaba haciendo una entrevista para un canal deportivo, y yo decía, esto está muy relacionado con el deporte, esto de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad de no adelantarse al partido, ¿no? Uno está esperando, mucha gente está esperando, ¿cuándo van a levantar la cuarentena? ¿Cuándo van a levantar la cuarentena? O cuando levanten la cuarentena, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Que es paradójico. Antes estamos esperando tener tiempo para hacer cosas que nunca podemos hacer, y ahora que tenemos ese tiempo, estamos pensando cuándo dejar de tenerlo. Fernando. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, adelantarse a los acontecimientos. ¿Cuándo van a levantar la cuarentena? La cuarentena tiene que ver con lo mismo que siente un deportista cuando faltan 15 días para un partido importante, y ya estar pensando en el partido cuando todavía tenés 15 días de entrenamiento. ¿Se entiende? Y esto ocasiona ansiedad, esto ocasiona angustia, esto ocasiona poner el foco, ponerlo antes de tiempo. Y acá pasa por vivir el día a día, por programarse el hoy, vivir el aquí y ahora, y bueno, programarme muy a corto plazo. ¿Qué hago mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer que mis hijos hagan mañana? Son todas cosas muy a corto plazo, pues es la manera de que esto vaya pasando. No hay otra, no me puedo adelantar. Si me adelanto, me ocasiona angustia, y esto tiene que ver con un manejo de tiempos. Vos tenés dos tiempos, el cronos, que es el cronológico, y el kairos, que es el tiempo vivencial. Cuando yo veo una película divertida, el tiempo me pasa pronto. Entonces tengo que hacer que sea lo más divertido posible, todo ocupar el tiempo. Cuando veo algo que es muy lento, que es muy aburrido, muy tedioso, el tiempo no pasa más. ¿Se comprende? Entonces esto pasa por estar el día a día, programarse, hacer cosas, tenerlo bien armadito, y cuando lo cumplí, lo estoy cumpliendo, bueno, ya ocuparme de lo que voy a hacer mañana, y no extenderme mucho más allá. Estaba, Fernando, buen día, Gisela, te saluda. Estaba pensando, mientras hablabas y detallabas esto, estaba haciendo un repaso sobre lo que a mí me puede llegar a angustiar, y llego a la conclusión de que es eso, el no vivir el hoy, estar siempre viviendo a tiempo futuro, ¿verdad? Cuando pensamos, voy a trabajar todo este mes para el año que viene, divertirme y ser feliz con la camioneta. Voy a hacer el año que viene o en dos meses tal cosa. Siempre estamos proyectándonos a ser felices a futuro y no aprovechar la situación que por ahí hoy nos toca vivir, que como mencionaste, tanto queremos estar en casa, tanto queremos estar en familia, que ahora nos estamos peleando porque ya nos aburrimos, no sabemos más qué hacer en casa, ¿no? Es como muy contradictorio todo. Pero vamos a basarnos un poquitito, por favor, te pido, en aquellas personas que por ahí están pasando estos momentos por la situación de tener un familiar contagiado o un mismo paciente con COVID-19. ¿Cómo podemos aconsejarlo que se tome la enfermedad? Porque de solo pensar en una enfermedad y no saber cómo me va a dar, con qué síntomas, ¿verdad? ¿Cómo podemos calmar un poquitito esa angustia que padecen las familias de infectados o mismo aquellos que ya están en cuarentena o aislados por la enfermedad misma? Esto tiene que ver, yo decía, ahora vamos a ese tema, o indirectamente hablamos de ese tema, pero tiene que ver con dónde yo pongo la atención, ¿no? Esto es como, obviamente yo lo hablo siempre, las cosas las asocian al deporte, pero dónde yo pongo mi atención. Esto es como un aprendizaje obligado. Nosotros tengamos en cuenta que el aprendizaje, o sea, es un aprendizaje obligado, digo, porque uno no se anotó en un curso para esto. Esto apareció. Nadie nos enseñó. Lo tengo que estudiar. No hay nada, es una cuestión voluntaria. Bueno, tengo que aprender esto. No es que busqué, me anoté en una facultad, en un curso o algo. Y bueno, lo tengo que aprender. Y es un aprendizaje con el que me tengo que enfrentar. Y cuando uno aprende, tengamos en cuenta que para aprender, no hay aprendizaje si no hay atención, ¿no? Si yo no atiendo, no hay posibilidad alguna de aprender. Entonces, esto de la atención es fundamental, porque la atención tiene que ver con, es una especie de filtro. Yo pongo el foco en las cosas que me ocasionan cierto interés o que me sirven, ¿no? La atención es la, la concentración es la capacidad para atender únicamente aquello que es importante de una actividad, dejando de lado el resto, lo que no es importante. Entonces, nosotros podemos manejar lo importante, lo que tenemos. Lo que no tenemos es totalmente inmanejable. Entonces, ¿dónde pongo el foco? En lo que tengo. No puedo poner el foco en lo que no tengo. Más allá de que, yo sé que es difícil hacer lo que digo, pero lo que tenemos a mano es eso, es donde pongo mi atención. La pongo en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. En este caso, ¿qué puedo hacer con el familiar enfermo? Yo sé que no lo puedo ver. Yo sé que lo único que puedo hacer es tal vez hablar con él, hacerle llegar algo. Todas cuestiones que tienen que ver con lo que puedo, no con lo que no puedo, porque lo que no puedo me ocasiona angustia y parálisis. Y lo que puedo, y bueno, es lo que me motiva a accionar. Entonces, pensar en lo que puedo hacer y dejar de lado lo que no puedo hacer o soñar con eso para eventualmente hacerlo a futuro, pero como una segunda opción que puede llegar a darse o no. No todos pasamos, la vida es muy injusta y no todos pasamos esta cuarentena o las cosas que nos suceden en la vida de igual forma. Entonces, es importante ponerse en el lugar del otro, obviamente. Uno tiene... A mí, por ejemplo, no me ha cambiado mucho mi rutina. Yo trabajo mucho por internet habitualmente. Ahora tuve que escribir un curso para una unión. Y la verdad que desde que empezó la cuarentena hasta fue una oportunidad, porque me la pasé escribiendo horas y horas. Me quedo hasta cualquier hora. El tiempo me pasa. Así que, bueno, sucede, sucede, pasa. Me programo, lo hago y no me ocasiona... Pero hay gente que le cambió todo. Yo vivo en una casa, tengo un parque, puedo caminar dentro del parque, puedo ver naturaleza. Hay gente que está metida en un departamento con un montón de chicos. Entonces, para esto es fundamental, con la familia, la organización y la programación, de organizarse, el ver, el darse cuenta que los chicos ahora no tienen la rutina habitual, hasta qué punto tengo que ser con ellos rígido, intentar que estudien como estudiaban cuando iban a la escuela, o no los mismos tiempos, o tiempos diferentes, hasta qué tiempo les permito que utilicen las redes, que no lo utilicen. Y no hay una receta única. Lo que sí es que tiene que haber una organización y tiene que haber límites. Y decir, tantas horas por día vas a hacer esto, tantas otras vas a poder ver las redes, pero todo organizado, pautado, horarios, descanso. ¿Se entiende? Algo bien programado que haya reglas de juego para todos. Bien. Nos gusta ese punto. Y lo que te proponemos es, de repente, tener otro contacto donde desarrollemos ciertas técnicas, porque se nos fue el tiempo, Fernando. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar y por el apoyo que nos brindás. No, gracias a ustedes por la entrevista. Y bueno, cuando gusten y venga bien, y tengas ganas de charlar un rato más, yo estoy a disposición. No hay ningún inconveniente. ¡Qué grande! ¡Mil gracias, Fernando! ¡Mil gracias, Fernando! No, gracias a ustedes. Y por una cuestión de tiempo, nada más. No hay cuarto, tenemos que despedir. Son las 9 y 18, ya estamos fuera. Son las 9 y 18, ya estamos fuera.